En Cochabamba surgen reacciones por la posesión del nuevo ministro de salud, Marcelo Navajas. Vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil. Marcelo Beltrán, adelante. Así es, Marcela. En este caso nos encontramos con el presidente del Colegio Médico de Cochabamba. Doctor, ¿qué opinión le merece la asignación del nuevo ministro de salud? Bueno, muchas gracias. La verdad es una situación que me deja muy desconcertado. Considero yo que no es una medida oportuna. Creo que estábamos nosotros afrontando una realidad, la que hemos estado viviendo durante un mes prácticamente con esta contingencia, desde el 2 de marzo, donde ya tenía el ministro del conocimiento, ya se había hecho la distribución, los equipos de trabajo, ya se había hecho muchas cosas que eran favorables a la población. Es muy difícil que otra persona venga a tomar con la misma idea y con los mismos equipos de trabajo que hay. Lastimosamente vemos que es como una acción muy apresurada y que no debería haberse dado. Pero si realmente son móviles personales y de salud, que pienso que son, realmente hay que entender eso al ministro. Pero si han sido otro tipo de motivos, yo creo que no está bien porque nuestra salud se va a quebrantar y vamos a tener, pues, es como de iniciar todos los procesos y vamos a entrar en una demora que va a favorecer, pues, a la contingencia y a la pandemia que tenemos. Doctor, ¿es conveniente cambiar un ministro en medio de esta crisis? Indiscutiblemente que no, más bien había que fortalecer su trabajo. Ya se habían hecho equipos, se han hecho coordinadores regionales y departamentales de trabajo, porque ya se habían hecho, tiene esas designaciones, se habían hecho también designaciones para ítems, para diferentes lugares que nosotros hemos aceptado temporalmente por la contingencia. Se han abierto hospitales, se están haciendo una serie de cosas que no sé si se tenga la capacidad de tomarlo del día siguiente. El virus no va a esperar, no va a esperar que el nuevo ministro se capacite o tenga la posibilidad de ir a todas las zonas de Bolivia, tampoco a las diferentes instituciones. No nos va a esperar y, lastimosamente, creo que es una medida que no es adecuada. Doctor, ¿va a haber alguna representación por parte del Colegio Médico de Cochabamba? Desde luego que nosotros no estamos trabajando políticamente, lo único que estamos haciendo es trabajar defendiendo la salud. Hemos estado con varias instituciones y lo vamos a hacer con el nuevo ministro. Y si vamos a tener que orientar, lo vamos a tener que hacer. Nos tenemos que sentar a trabajar en pro de la salud del médico y de la personal de salud que está trabajando para su protección y para evitar la diseminación y contaminación con el coronavirus. Bien, perfecto. Las palabras del presidente del Colegio Médico de Cochabamba.